Yo vivo sano. Todos sabemos que el mercurio es muy tóxico a dosis bajas, que se acumula en el cuerpo, que entra en la cadena alimentaria y que termina en forma de filete de atún en nuestro plato. Pero a lo mejor, lo que no sabéis, es que todos en el hogar podemos tener mercurio. Las bombillas de bajo consumo tienen una cantidad pequeña, pero suficiente para representar un peligro para nuestra salud. Hay que tener mucho cuidado. Si alguna vez se os rompe una en casa, tenéis que abrir puertas y ventanas, ventilar bien la estancia, con especial cuidado con los niños pequeños, y sobre todo, una vez que hayáis terminado con su uso, no la tiréis a la basura, tenéis que llevarla a los puntos adecuados de recogida. Porque ya sabéis que vuestra salud es vuestra responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!